Hace unos días grabé el video del Taz del Jugón, que es un reto que me pasaron de otro canal, y en una de las preguntas comenté que no tenía en mi colección Catán. Este juego es un clásico, lo he jugado, pero no lo tenía en mi colección. Y bueno, gracias a Evir Américas me ha hecho llegar esta copia, así que ahora por fin tengo en mi colección Catán. De verdad les agradezco mucho el apoyo del canal, a Matías y al equipo de Evir Américas. Lo máximo tengo la edición en castellano de Evir. Y bueno, también gracias a Juegos Ponte Mosca, también tengo mi copia de 5 a 6 jugadores, la expansión de Catán, 5 a 6 jugadores. Así que tengo todo listo para jugar Catán en mi casa. Y bueno, les voy a mostrar, esta es una de las últimas ediciones, les voy a mostrar el contenido de este juego. Este es un clásico que ha cautivado a millones de jugadores, como dice la caja. Este juego ha tenido muchas versiones, esta versión viene con algunos componentes en plástico, pero las versiones iniciales venían con componentes en madera. Y también viene con unas bandejas para poder poner las tarjetas. El juego va de 10 años a más, de 3 a 4 jugadores y unos 75 minutos de duración. Multiprefirmes tiene este juego, tiene el juego del año, el 95, pluma dorada, juego del siglo. Y bueno, más adelante vamos a grabar un video sobre las diferentes versiones y un poco la historia del juego. Así que vamos a ver que contiene esta caja. La verdad que este juego debe estar en tu colección de todas maneras. Si no lo vas a comprar este año, pide que te lo regalen por Navidad. Así que te voy a mostrar que es lo que viene en la caja cuando abras tu regalito debajo del árbol. A ver, vamos a ver que tiene en la caja. Este es el manual del juego. Esto también creo que ha tenido algunas variaciones durante los años. Aquí vienen las diferentes versiones. Aquí está el juego básico y su expansión, que es lo que les acabo de mostrar que tengo. Bueno, las diferentes expansiones. El manual creo que está al final, pero aquí están las diferentes versiones. Ajá, sí. A ver, hay Catán Navegantes, Catán Ciudades y Caballeros. A ver si algún día puedo hacer este video de todas las expansiones. Sería muy interesante. Mercaderes y Bárbaros, Piratas y Exploradores. Catán Junior. Joder Cartas. Bueno, hay una versión viajero. Bueno, yo tengo un video muy antiguo de Catán Historias en los colones de América. Si buscas ahí en el canal, ahí vas a encontrar un video muy antiguo. Y aquí están los componentes, todo lo que viene aquí en el juego. Y las reglas. Las reglas de Catán. Aquí están detallados. Y bueno, el juego es un clásico, así que... ¿Qué más tenemos? Casi se me cayó la copia. Acá tenemos un resumen de las reglas. Y aquí está. Ah, este es el reglamento. Lo que hemos visto anteriormente no era el reglamento. Perdón. Este es el reglamento. Aquí está el resumen. Y aquí están las reglas del juego. Tenemos. Y aquí está el material para estroquelar. Bueno, el tablero está conformado por hexágonos. Y aquí están los hexágonos para estroquelar. Aquí vienen dos. Los diferentes territorios que son... Nosotros está la roca, piedra, ladrillo. Trigo. Madera. Las ovejas. Y aquí están los costes, ¿no? La madera, el ladrillo, las ovejas, el trigo. Estas son las tablas de costes que es una para cada jugador. Estas son las fichas que se ponen sobre los territorios. Nos tenemos acá más material para estroquelar. Esto también. Esto es lo que te viene. El material para estroquelar. Estos son la parte exterior donde están los puertos y son los bordes del tablero. Y aquí están las tarjetas. Son mini euro. También me he comprado todas mis fundas para poder enfundar esto. Aquí están las tarjetas. Vamos a ver. Son las clásicas tarjetas de los recursos. Los puntos de victoria. El progreso. Caballeros. Y aquí están los diferentes recursos, ¿no? Que es lo que vamos a intercambiar con todos los jugadores. Bueno, vamos a ver cómo es el contenido actual. En reverso. Esto se necesita enfundar porque esto pasa en mano, pero todo el juego es tener esto en mano y estar pasándolo de un jugador a otro. Así que esto de todas maneras necesita fundas. Y aquí están las bandejas para poner estas cartas. Entiendo, entran enfundadas. Y tenemos aquí los componentes ya para cada jugador. Anteriormente esto venía en madera, pero ahora es plástico. Así apreciar. De repente voy a tener que hacer otra toma. Viene así para cada uno de los cuatro colores. Blanco. Blanco, amarillo. Azul y rojo. Así que a ver. Y además aquí tenemos los caminos. Pero lo que no encuentro es... Aquí está el ladrón. A ver, aquí está el detalle del ladrón. No sé si se llega a ver con detalle. Vamos a hacer otra toma también. Y aquí están los caminos. Vamos a hacer que se los toma para ver el detalle. Pero igual vienen los cuatro colores. Y los dos dados. Viene un inserto ahí que ayuda a acomodar un poco todos los componentes. Aquí se ponen los dados. Y esto es como viene una copia actual de Catán. Bueno, voy a hacer más videos más adelante sobre todo la historia de Catán un poco y sobre las reglas. Aunque hay un montón de videos sobre las reglas. Pero estos son los componentes actuales del juego. Ya sabes, si te gusta el video, dale me gusta. No olvides suscribirte al canal. Y ya nos vemos. ¡Chau! 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 ¡Chau!